El corrido de un valiente Escuchen mi corrido, hoy se ha llegado ese día En el año 2009 lo recuerdo Que el mes de agosto era el que corría Nadie pude imaginar que en ese año La vida del viejo se acabaría Edgar Tejeda es un hombre como el millón lo conocía Y eran muchos los rivalos que el matar no quería El con su 45 al mismo diablo traía En varios enfrentamientos siempre con vida salía Y estos son los nuevos mercenarios de su compa Félix Rodríguez Siempre andaba en compañía con su compadre Donde quiera seguido se veían Las imágenes a fecha el compa chocó Muy malamente no lo seguía Si hubiera estado ahí presente muertos otros estarían Cuando Chilo en ese instante agonizaba También se quejaba y se reía Porque me dejaste solo compa chocó Si esto nunca jamás sucedía Pero tal vez porque ninguno de los dos lo presentía Adiós mi esposa y mis hijos y mi novia querida A mi lindo jalisquillo y a mi familia querida A los traidores espero en el infierno algún día A mi lindo jalisquillo y a mi familia querida